Decalon, El Pozo, Iberia, Gális, Unidental y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpico. Una medalla de oro y dos de plata se trajo el equipo español de los Mundiales de Ciclismo en Pista que se disputaron en Los Ángeles. Buen botín para una selección acostumbrada a los éxitos allá donde va y que jamás decepciona. Como nunca defrauda el fondista Alberto Suárez, campeón paralímpico de Europa y del mundo, al que hoy vais a conocer un poco mejor. Pero vamos a empezar paralímpicos con las noticias, que hay muchas y muy interesantes. El baloncesto en silla de ruedas español sigue de moda y tendrá tres equipos en las finales europeas de esta temporada. El Ilunion logró el primer puesto invicto en los cuartos de final de la Champions Cup, disputados en San Agustín de Guadalix y se clasificó para la final a cuatro. Y en otra final a cuatro, la de la segunda competición continental, la André Bergau en Cup, habrá dos españoles, el Vidaideac, que también terminó invicto en la Euroleague 2, disputada en Bilbao, y el AMIA Balbacete, que hizo lo propio en la que tuvo lugar en Austria. Ocho récords de España se superaron en los campeonatos de España de natación disputados en Oviedo. Michel Alonso con cuatro oros, Ariadna Edo, Martínez Tacuelo y José Antonio Marí, con tres, fueron los más destacados. Pero además, Nuria Marqués, Saray Gascón, David Lebec y Miguel Luque se llevaron dos y uno Ricardo Ten y Óscar Salguero. Valencia se impuso en la clasificación por comunidades autónomas, seguida muy de cerca por Cataluña y Canarias. Simón Cruz obtuvo una medalla de bronce en el Internacional de España de badminton que se disputó en Alcubia y que forma parte del circuito mundial de este deporte, que formará parte del programa paralímpico en Tokio 2020. El gienense con discapacidad física llegó a cuartos de final en el doble, formando pareja con el alemán Adam. Esther Torres también llegó a cuartos en la prueba individual femenina en silla de ruedas. La Liga de Fútbol Paraciego se pone al rojo vivo. Málaga, que goleó en la última jornada por 14-2 al colista Chamartín y además derrotó por 3-2 a Madrid, se sitúa en el liderato con los mismos puntos, 22 que su eterno rival madrileño. Tarragona es ahora tercero. Astrid Fina se proclamó su campeona de la Copa del Mundo de Snowboard. En las pruebas finales, disputadas en las mismas pistas de Pyongyang, donde tendrán lugar los Juegos dentro de un año, la barcelonesa sumó dos cuartos puestos, pero su regularidad a lo largo de la temporada le ha permitido quedar segunda en la clasificación final del Globo de Cristal. Durante estos días, se disputan en la misma estación coreana las finales de la Copa del Mundo de Ski, con presencia de John Santacana y su guía, Miguel Galindo, y de Úrsula Puello. También máxima emoción e igualdad en la Liga de Goalbol. Tras su victoria ante Chamartín, el Adegó Altamarán dio la vuelta a la clasificación y ocupa el liderato con los mismos puntos, 21 que su rival madrileño. Con todo, da la impresión de que el juez de la Liga será Cantabria, que tiene tres puntos menos pero que aún debe enfrentarse a los dos primeros. Ciudad Real sigue como farolillo rojo. La selección española consiguió una medalla de oro, seis de plata y una de bronce en los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta para deportistas con discapacidad intelectual. El oro lo lograron Dionibel Rodríguez, de Líder Rodríguez, Fernando Batista y Francisco Pérez en el relevo de 4 por 200 metros. El deseado libro blanco sobre el deporte de las personas con discapacidad ya está en marcha. El proyecto, que se plantea como un estudio interdisciplinar amplio, riguroso y de carácter global, es consecuencia del convenio de colaboración entre el Comité Paralímpico Español, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Fundación ONCE. Estuvieron marcados desde el principio por la excepcionalidad. Se disputaron por vez primera el año posparalímpico y se convocaron con menos de dos meses de antelación. De modo que el equipo español no pudo llevar a cabo concentraciones previas ni entrenamientos específicos. Pues bien, a pesar de todo ello y de la ausencia por lesión de su principal estrella, Alfonso Cabello, España se trajo de los campeonatos del mundo de ciclismo en pista de Los Ángeles tres medallas muy valiosas, un oro y dos platas. Lo mejor llegó ya el primer día de pruebas. El tándem formado por el ciclista con discapacidad visual Ignacio Ávila y su piloto Joan Font conquistó un sabroso oro en la persecución. Estas se permitieron regular en la fase clasificatoria para llegar en las mejores condiciones a una final en la que destacaron claramente a mitad de carrera e incluso doblaron en la última vuelta a sus rivales australianos. Estamos con este maillot de arco iris. Hemos conseguido una prueba de persecución. Ha sido duro toda la preparación que hemos tenido para este mundial con muy poco tiempo. Pero creo que al final Joan lo hemos conseguido. Hemos dado duro en los finales. Pero para ampliar el botín de metales hubo que esperar al último día. El navarro Eduardo Santas ganó una plata en la modalidad de scratch cayendo solo en la gran final ante el gran favorito, el americano Joseph Berentzi que además corría en casa. Y la tercera y última medalla la alcanzó España en la prueba de velocidad por equipos, la que muestra mejor que ninguna otra el potencial de una selección. La ausencia de cabello, fundamental en el conjunto y el hecho de que Santas hubiera tenido que competir ese mismo día en su prueba individual, parecían restar posibilidades. Pero Amador Granados, Pablo Jaramillo y Eduardo Santas marcaron excelentes tiempos en las clasificatorias y perdieron solo en la final ante el poderoso equipo de Estados Unidos. Este Mundial que no se han avisado con tan poco tiempo, pues considero que el resultado es muy bueno porque no hemos tenido apenas tiempo para prepararlo. Y aún podrían haber sido más las medallas con un poco de buena suerte porque hubo cuatro cuartos puestos. Los del tándem, Ávila Font y Jaramillo en el kilómetro y Eduardo Santas y César Neira en la persecución. Lo intentó hasta el final. No en vano era uno de los favoritos para el oro en la agónica prueba de maratón con la que tradicionalmente se pone fin a los Juegos Paralímpicos. Por algo, había ganado ya cuatro años antes en Londres 2012 y acumulaba dos títulos de campeón del mundo en su corta pero intensa carrera deportiva. Sin embargo, esta vez la moneda cayó del lado de su eterno rival, Amin El Chentuf, que lanzó un ataque al que el asturiano no pudo responder. El calor y la humedad le perjudicaron mucho más que al marroquí y hasta tuvo que ser atendido por los servicios médicos al cruzar la meta. De cualquier modo, Alberto Suárez ganó en Río 2016 una deliciosa medalla de plata que tuvo para él un sabor agridulce. Es una carrera complicada, ¿no? Por el clima que hacía hoy aquí en Copacabana y súper fuerte psicológicamente, ¿no? Cinco vueltas, cada vuelta se hacía más dura y con rivales súper fuertes, ¿no? Como mi amigo Gustavo Nieves y el marroquí Chentuf. Su plata de río ampliaba un palmarés fantástico. Dos participaciones en los Juegos y dos medallas en maratón. Oro en Londres 2012 y plata en río 2016. Tres presencias en campeonatos del mundo y cuatro medallas. Una actuación en campeonatos de Europa y un oro. Estoy súper contento porque había sido un año complicado con las lesiones. Habíamos operado la operación ahí en diciembre del pubis y había costado mucho coger la forma. Así que estoy contentísimo por mí, por mi entrenador, que estuvo a lado mío constantemente. Y es que Alberto Suárez llegó al atletismo un poco tarde y como consecuencia de su enfermedad. Nunca tuvo buena vista, la verdad, pero fue hace unos 10 años cuando la pérdida de visión empezó a ser más grave. Lógicamente deprimido, sus amigos le convencieron para que les acompañara a correr con el objeto de levantarle el ánimo. Y vaya si mejoró. Los que siempre estuvieron a lado mío desde el principio de mi inicio en el atletismo siempre me decían que mi cuerpo tenía un don para el atletismo de fondo y parece ser que sí, porque me la hace muy rápido. Todo fue muy rápido desde entonces. Sus entrenamientos se perfeccionaron y se endurecieron. Sus marcas mejoraron exponencialmente y pronto aquel desconocido asturiano empezó a llamar la atención. Medalla de oro en maratón, con récord del mundo incluido en sus primeros campeonatos mundiales disputados en Nueva Zelanda, donde además se llevó un bronce en 10.000. Un año más tarde, nuevo oro en los Juegos de Londres 2012. En 2014, oro en los 5.000 de los europeos de Swansea. Y en 2015, dos platas en 5.000 y en maratón en los mundiales. Estoy contento por la medalla y la verdad que después de una temporada difícil, pues al final con un buen trabajo se llegó a conseguir el objetivo de este año. Así que bueno, por una parte muy contento. Alberto Suárez, asturiano de Riosa, está ya al final de la treintena, pero su cuerpo aún no está muy castigado por el desgaste del atletismo de alto nivel. El futuro le pertenece. Los campeonatos de España de dos deportes básicos se disputan este mes, el de natación en Oviedo y el de atletismo en Alicante. Son suficientemente importantes como para que ocupemos con ellos buena parte del tiempo de nuestro próximo programa. Pero también os vamos a mostrar los secretos de un nuevo deporte paralímpico, el badminton. ¡Hasta muy pronto!